Para mí este seminario ha significado una excelente oportunidad para poder completar esta parte del conocimiento que se me hace particularmente complicada que es la interfaz con el usuario y creo que me llevado experiencias gratas de varios participantes que vienen de distintos países y he podido aprender un montón de sus experiencias locales y cómo también yo podría aplicar estas experiencias pero bajo el contexto de mi propio país entonces yo creo que es importante unir nosotros del lado de la ciencia como meteoróloga como climatóloga estos procesos sociales también en nuestros estudios para poder realmente cumplir lo que queremos y en mi caso es adaptación climática así que agradezco mucho la posibilidad de haber estado en este seminario gracias